La provincia registró este pasado fin de semana dos incendios forestales que quedaron extinguidos en las primeras horas de la tarde de ayer. El primero de ellos ocurrió en el Consejo de Avión. Se inició a las 20 horas del sábado y quedó apagada a las 12.40 de ayer. Las llamas calcinaron 52 hectáreas de Monterraso. En su extinción trabajaron tres agentes forestales, ocho brigadas, cuatro motobombas, dos helicópteros y tres aviones. El segundo de los fuegos se registró en el Consejo de Quintela de Leirado a las 11 y 20 de la mañana. La superficie forestal quemada asciende a 22 hectáreas, 20 de Monterraso y dos de Arbolado. En las tareas de extinción de este segundo fuego trabajaron tres brigadas, un agente forestal, dos motobombas y dos helicópteros. Lograron controlarlo a las cuatro de la tarde.